Me acuerdo que me decís los dos, bueno, pues nos llegan en el mejor momento, estábamos apretados. Somos humildes y trabajadores. Yo soy autónomo de una pequeña empresa. Me dedico a la captación de aguas subterráneas. ¿Y tú? Yo trabajo en una gasolinera. Oye, pues a lo mejor os dé para el destino muchas más cosas. Para nada, para nada. ¿Ya habéis planteado un viaje? Recorrer la península en caravana. Por ejemplo. Oye tú, mira qué bien.